¿Qué es la información que se está trabajando? ¿Qué sucedió con la Policía Nacional? Colocamos tropas en forma permanente para evitar que esto suceda. Exactamente lo que les dijo mi General Vargas, se recibe una información, la recibe la Policía Nacional, la recibe también unidades del Ejército Nacional, ellos van al sitio, la Policía Nacional los recibe con protección del Ejército Nacional, cerca de la Caucana, la Policía de la Caucana es la que está haciendo ese trabajo, ya los tenemos, como dice mi General, hay que ser prudentes porque hay otros tres jóvenes que todavía están allá, pero lo único que les podemos decir es que seguimos desarrollando operaciones con nuestra Policía para no solo liberar a estos jóvenes sino seguir afectando estas estructuras en el Bajo Cauca. Pues nosotros tenemos unos protocolos con la Policía de psicología, de atención, de entrevistas y ya se coordina con las familias, la comunicación con las familias ha sido permanente todos los días, desde el momento en que sucedieron los hechos tenemos comunicación con ellos, entonces se van a buscar los mejores mecanismos para que lleguen de una mejor forma a su vida. ¡Gracias!